Cornejo irá a buscar una banca en la Cámara de Diputados y será parte de su estrategia para llenar los espacios a partir de la definición de la fórmula Macri-Piquetto? Es una gran probabilidad. Por supuesto, en lo fluido y vertiginoso que está el escenario político en la Argentina, nadie puede dar fe, ni tampoco confirmar, ni siquiera él probablemente. Y faltan dos meses para las elecciones primarias de la Nación y faltan tres meses y pico para las primarias para las generales en Mendoza. Y hemos venido especulando sobre todo sobre el segundo escenario, por si Cornejo podía ir encabezando una lista de diputados nacionales por la provincia de Mendoza. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La definición de la combinación que va a acompañar Cambiemos, o el nombre que le pongan a partir de ahora, a nivel nacional, no omite ni tampoco elimina la reunión que van a tener mañana las otras fuerzas que integran el Frente Cambiemos. Mañana estarán sentados con los ministros, por lo menos, Marcos Peña y Rogelio Frigerio, los radicales y la coalición cívica. Por lo menos cuatro referentes que se sentarán a un armado general del equipo que llenará el resto de los espacios. Y probablemente allí esté el pedido de la Unión Cívica Radical. Hoy, por ejemplo, escuchábamos a Julio Cobos, un referente nacional sin duda, un referente cantado para la provincia de Mendoza, decir, no queremos quedar confinados a ser fiscales en las próximas elecciones. Claro, pero además tienen un mandato de la Convención Nacional que pidió que esa mesa chica, que se va a sentar junto al presidente y sus ministros, exija lugares ejecutivos dentro de lo que puede ser una eventual gestión que encabece Mauricio Macri a partir del 10 de diciembre. Por lo tanto, mañana, incierta la reunión, pero probablemente lo que se hable allí sea, por ejemplo, ocupar los primeros escaños de las candidaturas para la Cámara de Diputados y después probablemente ir a buscar ministerios en un escenario de gestión. O sea, tener una tarea operativa. ¿Por qué nombro estas dos cosas? Porque Cornejo es un hombre ejecutivo. Es un hombre que viene de gestionar una provincia y ha dicho muchas veces que no le interesa demasiado la tarea legislativa, que ya aprobó eso y que podría optar por lo otro. Si es candidato a diputado, protagonizaría la campaña de aquí hasta agosto y por supuesto acompañaría a Rodolfo Suárez hasta septiembre. O sea, hay demasiadas señales que apuntarían a que pueda ocupar esa candidatura.